Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, aquí es Zerpa. En este video vamos a repasar las técnicas y conceptos generales necesarios para la animación de un paquete gráfico sencillo, como el que estamos viendo. No vamos a realizar una reconstrucción exhaustiva de cada pieza, sino que vamos a ir detectando y resolviendo problemas específicos por cada escenario. En la descripción encontrarán los proyectos editables para que los escudriñen ahí con calma. Como aclaratoria, los conceptos más básicos y esta técnica de origami que vemos aplicada en estos pliegues acá, los pueden ver en una guía que se grabó hace un par de años para la escuela en Grapo. Vayan a YouTube y ponen en Grapo y les va a aparecer esta guía que dice Animografía. Ahí se explican los conceptos más básicos y la reconstrucción de la técnica del origami en base a estos sólidos. Entonces vamos a hacer un solo tutorial donde iremos reconstruyendo estas tres piezas, pero los problemas específicos. No, no va a ser una reconstrucción desde cero, sino problemas específicos. Bueno, eso. Comencemos. Bueno, comencemos entonces. Estamos aquí en StarFX. Vamos a comenzar por esta cortina de salida y entrada. Para esta cortina vamos a necesitar una ayuda fundamental de un pequeño script que se llama origami, que ya lo tengo aquí al tiroteo. Entonces, esta es la meta básicamente. Es una animación base que después la vamos a duplicar y aplicar unos efectos para darle ese acabado y la sombra que tiene, etc. Bueno, comencemos. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a trabajar en 1920 x 1080. 29 x 97. Vamos a hacer esta cortina de 4 segundos. 120 cuadros. Entonces, vamos a crear un objeto sólido. Este objeto sólido, como vamos a hacer el cambio de color en postproducción, vamos a ponerle 0, 0 y 255. Eso es puro. Y eso es todo. Esto va a ser nuestro base. Listo. Luego, ahora esta composición vamos a precomponerla en otra composición. Y aquí es donde vamos a comenzar a animar. Entonces, para animar vamos a abrir este script origami. Ya lo tengo abierto aquí. Y bueno, básicamente el script origami tiene dos modos de trabajo. El básico y el avanzado. Vamos a trabajar solamente con el modo avanzado. El cual tiene dos etapas. Una primera etapa que es crear la malla. Y una segunda etapa que es animar esa malla. Entonces, para crear una malla hay que seleccionar la capa que queremos animar. Elegir el tipo de división que tiene estas cinco opciones. Triángulos irregulares. Boronoi. Como una malla de un patrón como hexagonal irregular. Triángulos regulares 1. Triángulos regulares 2. Y cuadrados. En este caso, vamos a probar con triángulos regulares 1. A ver qué nos da. Luego, este es el número de puntos. Obviamente, mientras más puntos, más pequeña va a ser la malla de resultado. Vamos a probar con 45. Como estamos trabajando con una precomposición, tienen que ser máscaras. Esta opción de forma sería si estuviéramos trabajando con una capa sólida. Con una capa de forma. Pero en este caso es una precomposición. Tienen que ser máscaras. Y ya. Entonces, vamos a darle a crear la malla. Entonces, en crear la malla, él duplica esa composición. Y le asigna una máscara a cada una. Este es el resultado. Una vez que tenemos la malla, el siguiente paso es animar. Y es tan sencillo como seleccionar la capa a partir de donde queremos que se genere el movimiento. Por ejemplo, desde esta capa de acá. Vamos a la pestaña animar. Elegimos el algoritmo que queremos probar. Si árbol u ola. La dirección, si queremos que sea un efecto que se despliegue a partir de ese punto. O que comience desplegado y se doble inversamente hasta ese punto. Eso es in y out. Y los atributos de la capa que queremos modificar. En este caso, vamos a modificar rotación X y escala. Vamos a probar con árbol. Y vamos a hacer que sea una cortina de entrada. Es decir, que desde esta capa se cubra toda la superficie. Entonces, entrada, árbol, rotación X, escala. Animar. Y aquí está el resultado inicial del efecto. Una de las ventajas de trabajar con este script de origami. Es que tiene esta herramienta aquí de actualizar. Que en cualquier momento, si queremos agregar un atributo. Modificar uno de los atributos. Vamos a nuestro controlador y cambiamos las opciones. Y le damos aquí a actualizar. Y él recalcula una animación nueva. En este caso, yo estoy conforme con este resultado inicial. Entonces, voy a seguir. Pero les recomendaría que prueben. Que juegan un rato con eso. También tienen la opción de. Si le damos a U. Vamos a ver los fotogramas que están animados de ese controlador. Y ahí está creada la animación. De la rotación X y de la escala. Entonces, tenemos también la opción de. Entrar en esa animación y modificarla. Si queremos que sea lenta al comienzo. Que no tenga este frenado que al final está de desaceleración. Pero bueno, como esto es una demostración, voy a dejar los valores predeterminados. Pero les recomendaría que modifiquen eso ahí. Otra opción que pueden modificar es como tal el desfase de toda la animación. Esto es en segundos. Que es cuánto va a tardar la última capa en relación a la primera de completar su animación. Entonces, si les parece que está un poco lento el efecto. Con reducir aquí este valor a 2. En el resultado final va a estar deshacerado como. 66% más rápido que como está Ander. Entonces, básicamente esas son las características. Vale, entonces para avanzar. Si vemos nuevamente la referencia. Acá. Ahí está la situación de sombra. Entre las piezas. Agregarle eso es sencillo. Fíjense que todas las capas. En el parte de lo que hace el origami es convertir todas esas capas en capas 3D. Eso significa que si agregamos una luz. De punto. Vamos a darle 100%. Y que proyecte sombras. Voy a poner una sombra menos oscura. Y menos difusa. Aceptable. Ahora tenemos esa sombra como otro elemento visual. Obviamente, según el diseño que estén buscando. Puede tener sombra, puede no tener sombra. No es. Va a depender del estilo de la pieza. Pero como estamos un poco deconstruyendo. Vamos a ponerse. Aquí sería jugar con. La ubicación. Y las características. De esa luz. Vamos a suponer que. Estuviera conforme con. Ese resultado. Estos aquí son errores de la. De la visualización OpenGL. Del Sterefex. Pero si trabajamos en resolución completa. No se van a ver. Como. Esos errores. Las últimas dos cosas que tenemos que hacer. Para seguir. Vamos a. Renombrar. Esta composición. Entonces. Cortina. Animación. Base. En este caso. Para mí. Como usuario particular. No sería tan necesario. Está corriendo relativamente bien. Pero. Es recomendable. Por la cantidad de capas que son. Vamos a. Hornear. Esa animación. En fotogramas. Ahorita lo que está pasando. Es que. Por expresiones. Si le damos doble. Doble E. Todo lo que está moviéndose ahí. Se está moviendo. A través de expresiones. Para. Que eso sea. Menos peso. Para la. Para el procesador de la computadora. A largo plazo. After Effects. Es una opción de convertir. Todas esas expresiones. En fotogramas clave. Entonces vamos a. Animación. Asistente. Fotogramas clave. Y. Está desapagada. Porque tenemos que. Seleccionar. El atributo específico. Tenemos que buscar esta opción. Convertir expresión en fotogramas clave. Vamos a darle con. La rotación. R. Y. Y la escala. Entonces. Hay que. Seleccionar. Todos esos. Atributos. Vale. Entonces tenemos todos. Los. Atributos seleccionados. Que están. Que tienen la expresión. Entonces vamos a. Animación. Asistente fotogramas clave. Convertir expresión. En fotogramas clave. Aquí está. Listo. Terminó. Ahora tenemos. Una animación. De. Fotogramas. Sin la expresión. Entonces. Obviamente este paso. Es recomendable que lo hagan. Ya cuando estén. Satisfechos. Con la animación. Porque ahora perdemos. La capacidad de edición. Con la herramienta de actualizar. Bueno. Estamos listos para seguir. Vamos a agarrar entonces. Nuestra composición de animación base. Y la vamos a precomponer. Nuevamente. Ya está. Entonces aquí vamos a agregar. Son unos efectos de postproducción. Para terminar. La pieza. Lo primero que vamos a hacer. Es algo para poder modificar ese color. Entonces vamos a buscar un efecto. Se llama. Cambio. De color. Cambio de color. Vamos a modificar este color azul. Y entonces acá. Según los colores que estamos trabajando. Podemos elegir. Un tono. Aquí es importante. En este efecto. Vamos a trabajar solamente. Como modificar el tono. El tono original. Entonces queremos mantener. La luminosidad. Que son estas sombras. Que vienen. De la composición anterior. Entonces vamos a. Dejar esos valores así. Ok. Lo otro que vamos a hacer en este punto. Es pensar que esta. Como cortina. A lo mejor. Nos gustaría una opción donde. Esto que entra. No sea un color sólido. Sino un clip. De video. O una fotografía. Entonces. Yo aquí tengo importada. A una imagen fotográfica. Vamos a. En. Nuestra composición base. Que es esta. Hasta ahora tengo un sólido. Pero entonces. Voy a agarrar. Mi imagen fotográfica referencial. La voy a precomponer. Vamos a suponer que esto fuera. In. Video. Video. Y. En la base de la cortina. Voy a poner esta. Como una opción. Entonces ahora tengo. Una opción de un sólido. O una opción de un video. Si dejo. Debe. Prendida. La opción del video. Acá. Ahora voy a tener. Que mi cortina. Es. Esa fotografía. Entrando. Si. Y se mantienen las fotos. Y todo eso. Aquí obviamente. Tendría que. Apagar. Esta opción de cambio de color. Que igual como está haciendo referencia. Solamente al azul puro. Es poco probable. Que la imagen que tengamos. Tenga ese color. Así que no. En este caso. En específico. No genera ninguna. Ninguna alteración. Pero. Vamos a correr. Desarrollar. Pero. Sin embargo. No es muy práctico. Como flujo de trabajo. Tener que entrar aquí. Y apagar. O prender. Según lo que. Tenga que animar. Entonces vamos a crear. Una pequeña expresión sencilla. Con un controlador en este punto. Que nos permita. Apagar y prender. Una capa. En vez de la otra. Esa es una expresión. Que vamos a verla en este punto. Y en las otras piezas. Se va a reutilizar. Pero ya sería. Es la misma expresión. Que vamos a aplicar aquí. Entonces es una expresión. Que vamos a aplicar. En los atributos de opacidad. Entonces vamos a aplicar. Una expresión de if. Una expresión condicional. Si tal cosa. Se cumple. Entonces vas a hacer esto. Básicamente. Vamos a nombrar. Esta composición. Esto va a ser. Cortina. Efectos. Y por último. Después. Cortina. Efectos. Aquí vamos a hacer otra cosa. Que vamos a aplicar. Y vamos a. Precomponer esto otra vez. Y esta va a ser. Cortina. Out. Entonces aquí en Cortina. Out. Vamos a crear. Un. Objeto. Nulo. Vamos a llamarlo. Control. Cortina. Lo otro que me gusta hacer es. En este caso que hay una. Relación jerárquica. Entre composiciones. Vamos a evidenciarla. En ese sentido. Sería. Cero es cortina base. Después. Cortina base está dentro de animación. S1. Luego esta está en cortina efecto. S2. Y luego esta está en cortina. Out. Que va a ser 4. Entonces meto una indicación visual para saber. No perderme. Donde voy. Ok. Entonces. Aquí en el control de cortina vamos a crear unos controladores de. Controladores de expresión. Vamos a. Efecto. Control de expresión. Y vamos a utilizar un control. Casilla de verificación. Vamos a llamarlo. Foto. Sólido. Y eso es todo. Entonces vamos a. Darle el candado acá. Para que se mantenga fijo. Este control de efecto. Vamos a. Nuestra. Composición. Base cortina. Entonces. En la opacidad de esta capa. Vamos a darle al click. Para comenzar a hacer una expresión. Y vamos a escribirla. La expresión es. If. If. Y voy a buscar. Ahí. If. Paréntesis. Toda esa capa. Igual. Igual. Uno. Vamos a. Que si está prendido. Vamos a hacer que si está prendido. Sea una foto. Si está apagado. Sea un sólido. Entonces. Si. La cortina. Está prendida. Si. Va a estar. En cero. Else. En caso contrario. Cielo. Bueno. Está. La. La expresión. Si. Prendemos. Se apaga la capa. Si apagamos. Se ve la capa. Vamos a. Vamos a. Vamos a cambiar esto. Por un nombre más. Ahí. Puedo cambiar el nombre. Una vez. De crear la expresión. Puedo cambiar el nombre. Y. La expresión. Se actualiza. Si. Entonces. Vamos a. En efectos. Ajá. Para terminar la pieza. Vamos a duplicar. La animación base. Y vamos a crearle. Una sombra. A ver. Vamos a poner un fondo. Que se vea que está pasando. Vamos a poner. Sencillamente. Una sombra. Paralela. Vamos a agarrar el mismo tono. Que estamos cambiando. Pero lo vamos a bajar. Acá. Este va un poco. Vamos a darle. Un poco de distancia. Sualizado. Y. Solo la sombra. Vamos a duplicar. Esa misma. Vamos a darle un poco el ángulo. Menos de distancia. Y. Vamos a. Volver. A duplicar eso. Entonces. Una sombra. Pero es una sombra. Bastante. Suave. Si. Igual. Todo. Todo este tipo de. De decisiones. Son decisiones más subjetivas. Según el estilo. Que estén. Buscando. Divido. Bueno. Entonces. Para terminar. Es básicamente. Vamos a repetir. La expresión. Que utilizamos. Acá. Para crear un mínimo. Controlador. De cambio de color. Entonces. Vamos a copiar la expresión. Y aquí. En efecto. Voy a. Duplicar. Esta composición. Y vamos a poner acá. Que fuera. Otro color. Vamos a suponer. Que tenemos. Dos colores. Posibles. De uso. En este. Hipotético canal. Entonces. Vamos a. Opacidad. A pegar la expresión. No se vino. Vamos a ver acá. Pear. Al clic. Pegar. Aquí la modificación. Que tenemos que hacer. Son dos. Primero. Esta ya no va a ser. El efecto. Esto vamos a cambiarlo. Y vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que solamente. Si está seleccionado. Se prenda. De lo contrario. Este. Apagado. Ahorita va a dar un error. Porque no está consiguiendo. Este efecto. Y vamos a volver a duplicar. Y vamos a ponerle. Otro color. Vamos a suponer que son. Tres colores. Lo otro que vamos a hacer de una vez. Es. Vamos a llamar aquí el efecto. Y después luego le ponemos el nombre ayer. Vamos a ponerle acá. Este. Esto es. Fucsia. Esto es. Naranja. 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 Y. Y. Este. Amarillo. Bueno. Vamos a poner. Estos dos. Y de lo contrario. Va a estar. Y. 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 Que el efecto. Funciona. Tenemos que crear. Dos controlmas de estos. Uno. Que se llame. Funcia. Y el otro. Que se llame. Naranja. Sí. Entonces ahora. Así. Ando a probar. Ya. Entonces finalmente. Si queremos una foto. Tenemos la foto. Que está allá. Si no. Por defecto. Estamos en un color. Por defecto. El color. Va a ser ese amarillo. Si queremos. Fucsia. Va a ser fucsia. Si queremos. Naranja. Va a ser. Naranja. Entonces. Esto. No es o menos. Obviamente habrían que hacer. Ajustes. A la animación. Ver por qué este ruido. Que está pasando aquí. Pero. En síntesis. Este sería el proceso. De una pieza. Relativamente práctica. Para un editor. O para nosotros mismos. Vamos a seguir entonces. Con la siguiente pieza.